¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar todos los desafíos del Doctor Doom. Para eso necesitamos dos cosas únicamente. Haber comprado el pase de batalla y haber llegado a nivel 74. ¡Oh sí, 74! Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, una vez que llegamos a nivel 74, si nos vamos a esta parte del pase de batalla y vemos ahí los desafíos en el mapa, van a salir los nuevos desafíos. Uno de estos tres es, visita la estatua del Doctor Doom como el Doctor Doom. Para hacer estos desafíos vamos a tener que ir al casillero y ponernos la skin del Doctor Doom. Esa que están viendo en pantalla. Una vez que tenemos ya la skin puesta, ahora sí vamos a hacer los desafíos. Así que los veo en partida para que podamos hacer la siguiente parte de este desafío. Bueno, para visitar la estatua del Doctor Doom, vamos a tener que ir a Dominio Doom en el mapa. Y vamos a tener que venir a esta estatua que se encuentra aquí. Esta estatua es del Doctor Doom. Así que nosotros venimos para acá. Aquí está en el mapa. Dominio Doom. Y una vez que venimos aquí, simplemente nos acercamos. Ahí está. Visita la estatua del Doctor Doom como el Doctor Doom. Para hacer el siguiente paso tendremos que entrar a otra partida. Así que nosotros vamos a salir y vamos a buscar la siguiente parte de estos desafíos. Para la segunda parte de estos desafíos nos van a pedir visita a un trono gigante como Doctor Doom. Bueno, ahorita les voy a enseñar la ubicación del trono gigante para que nosotros podamos venir. Simplemente iniciamos una partida nueva y vamos hacia donde vamos a ir en pantalla. Se encuentra en esta zona, justo a las orillas del mapa. Es un trono gigante hecho de estructuras del mapa. Realmente no se ve como un trono, pero una vez que llegamos, listo. Es ese que están viendo aquí en pantalla. Aquí donde están las rocas y los árboles es en esta parte. Este es un trono gigante lo que estamos viendo en pantalla. Nosotros venimos y se hace el desafío. Para los que quieran ver exactamente en pantalla donde está, en el mapa. Aquí está, Metrópolis Mercantil y es la montaña que se encuentra al lado. Nosotros venimos como el Doctor Doom. Nos acercamos y ahí está. Visita a un trono gigante como Doctor Doom. Completado. Parte 2 de 3. Nada más nos faltaría uno. Así que vamos a la siguiente partida para hacer la última parte de estos desafíos. Bueno amigos, para este último nada más tenemos que tener una victoria campal. Y cuando tengamos la victoria campal tenemos que hacer el gesto de Doom. Les recomiendo jugar la lista de juego de 20 contra 20. Y una vez que se acerquen a la victoria o que lleguen a la victoria. Nada más tenemos que hacer el gesto del Doom en el trono. Una vez que llegamos a la victoria campal. Forzosamente tenemos que haber ganado. Hacemos el gesto y con eso ya tendremos todos los estilos de Doom. Una vez que hacemos esto ya tendremos el estilo y el baile para tener a Doom en el trono. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Antes que nada, no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Ahora sí, los veo hasta la próxima. Chao. Bye.